... Continuando con la visita de los cursos de formación y capacitación, estamos hoy en la empresa íntegra donde se está dando el curso de inyección 2, uno de los cursos más avanzados que tenemos dentro del programa que venimos llevando con la Universidad Tecnológica Nacional y la verdad que este curso, como dicen los compañeros, es de excelencia porque acá se están viendo lo último de la tecnología en lo que es inyección electrónica. La empresa íntegra es una de las que más apoya en el tema de los cursos de capacitación y hoy estamos en la sala de ellos y agradecerle también que nos recibió en esta empresa y muchísimas gracias al sindicato que nos está dando el apoyo esto. Bueno, mi nombre es Oscar Orellana, soy de Cliva Salguero, capital federal. Hace más o menos 5 años que estoy en la empresa. Ahora mismo estamos en un curso de inyección diésel 2. Ya nos estamos metiendo adentro de una computadora o el controlador de un camión que es la parte de gestión diésel a la reparación. Los compañeros están haciendo práctica, en realidad la hacemos todos. Me parece bastante acertado el punto de la empresa y bueno, más que nada con el apoyo del gremio que es el que nos da un puntapié, un empujoncito para que nos capacitemos y el día de mañana vayamos un poco más adelante de lo que era un mecánico convencional. El curso es muy bueno, más que nada la gente, bueno, con el profesor es excelente para nosotros, tiene buena onda. En la parte práctica, teórica, bueno, como persona nosotros nos llevamos bien, que es lo que creo que en este lugar sirve, porque si venimos solamente a leer o a ver algo no nos va a quedar nada. Acá tenemos los compañeros, los mismos delegados que están acá, dan cuenta de que sí, de que esto es un grupo humano que se lleva bien. Todos tienen su forma distinta de pensar, pero bueno, acá adentro somos todos iguales. Y bueno, más que nada el profesor sabe juntar, nos tiene a todos más o menos bien alineados y vamos todos atrás del no, no, esto es un curso, el nivel es excelente, directamente es excelente. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Diego Delgado, soy instructor de mecánica en la Universidad Tecnológica Regional Buenos Aires. Acá con la gente estamos haciendo el curso de lo que es Inyección Electrónica 2, que vamos un poquito más allá de lo que es Comanray. Estamos trabajando con PLD, que es el otro sistema de gestión electrónica diésel. Además que ya empezamos a reparar módulos electrónicos, que es todo lo que equipa la nueva generación de camiones. Aplicamos algo distinto en este curso, que es el método SEX, causa, efecto, solución, de mi autoría, pero lo está aplicando toda la facultad, porque lo que estamos buscando con los alumnos es encontrar el defecto en el camión, apuntar a la solución definitiva y ver en un futuro de tener un diagnóstico preventivo. Por eso el método de trabajo causa, efecto, solución, pero vamos bien, fue un muy buen curso este, seguimos el perfil del año pasado, siempre apuntando a un nivel mayor. Y bueno, lo único que le van a faltar a los chicos una vez terminado el curso, son horas de vuelo, que eso depende un poco de la empresa, que los deje experimentar y desarrollar y resolver problemas, no terciarizando afuera, siempre que se pueda, porque muchas veces no hay el equipamiento en la empresa, a medida que se vayan capacitando y equipando, creo que todo el trabajo de mantenimiento mecánico queda en las empresas del gremio de recolección. Estoy muy contento como docente que siempre me inviten, me siento en mi casa, acá en Camioneros, en las empresas, la gente íntegra que me trata siempre bárbaro, y bueno, los alumnos que ponen todo ello como para que uno los pueda guiar, si bien son conocimientos nuevos, son problemas que vienen resolviendo, ustedes son mecánicos, acá en la empresa tienen mecánicos, como en todas las empresas, son hombres de acción, handyman, como les gusta decir a los ingleses, resuelven problemas que ni sabían que había en el camión de sistemas nuevos, pero a las 6 de la tarde están todos los camiones en la puerta saliendo a trabajar, eso dice la calidad humana y el nivel de profesionalismo que tienen los alumnos.